Muy buenas chicos, somos The Open Bacteria Project y os traemos uno de los casi casi últimos videoblog de nuestro proyecto. Parece ser que la cosa llega a su fin, estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho, tenemos un proyecto que creo que puede ser muy interesante que puede encandilar al jurado y a los asistentes a la gala de Impaciencia, que es en Málaga, y bueno, realmente tenemos muchas ganas de compartirlo, aunque todavía queda un poquito. Esto ya está que arde, señores. Si os ponéis en nuestro hashtag con la gala de Impaciencia, podéis ver en Twitter todos nuestros followers, seguidores y otras cosas que tiene el Twitter, apoyándonos, alabanzas, elogios, hemos estado entre otros eventos en Facultad Cero, no sé qué de educación, todo ha sido un parida de masas, estamos usando sensación sobre la etnética que estudia hacer rock and roll. Así que si queréis saber más, ¿qué tenemos que hacer, Bart? Pues tenéis que seguirnos, porque se os vienen muchas sorpresas, se viene la versión definitiva de nuestro proyecto, todo, echadle un ojo a la web, al repo, porque eso está que arde y está listo para ser visto. Y realmente nos queda poco más que añadir en este videoblog. Y dicho sea de paso, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando en las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo en YouTube, muchas gracias por el apoyo en Twitter, sois un amor. La verdad es que también veo muy bien que agradezcamos a nuestros seguidores, pero también con el nivel y todo lo que ha aportado a vosotros, en verdad, tendréis que dar la gracia a vosotros, a nosotros. Y muchas gracias también a la Universidad y al Instituto de Matemática por facilitarlos tanto rato. Tenemos poco más que añadir, es eso. Ha sido un trabajo y un camino arduo y difícil. De hecho, los que no están aquí porque están todavía ahí trabajando en la mina. Pico para. Pico para. Pero bueno, esto se acaba ya prácticamente. Tenemos ganas de enseñar todo lo que hemos trabajado y ya está. Nos vemos en la Inglaciencia 28. Yo sí aprendí una cosa, es que la interdisciplinaridad se pone a la ciencia hecha que hay que pagar millones para su fin y saldrita, ¿sí? Sí, sí, completamente. La ciencia hecha, chicos, es la clara. Y ya está. Creo que no queda nada más que añadir. Suscribíos al canal porque está por llegar mucho, aunque no lo parezca. Y... El cajón que tendremos aquí también. El cajón aquí también, encima de la creación de May. Y ya está. Estad atentos porque Inglaciencia va a ser la hostia y Nuestro Gustavo también. Pero la otra bacteria puede que no se lo hacemos nosotros. Sí. Y son todas las bacterias que están en tu estómago, que están en esta pared, en esta mesa, en nuestras manos. Y suponen un kilo de tu cuerpo. ¿Un kilo? Es mucho en la tierra. No sé. Podrías cortarte una mano. Cuando estés seis, recordad quitarle un kilo de bacterias. No te vayas ni bien, quiero menos que te haya trabajado. Y yo creo que ya está, ¿no? No nos queda mucho más que así. No, está bien. Mi veintiocho. Es la hostia. No faltéis. Nos vemos.